La mañana de este 23 de diciembre, médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, provenientes de distintas partes del país, arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México para reforzar la lucha contra el COVID-19 en la capital. ¡Pues decidí venir porque tenemos ese sentido de pertenencia, de agradecimiento hacia nuestra institución que nos ha dado todo y es momento de devolver todo eso, apoyando obviamente a nuestros compañeros en las demás delegaciones. Somos enfermeros, médicos, residentes para apoyar al personal aquí de la Ciudad de México que ya está cansado. Los primeros en llegar fueron de Jalisco, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Aguascalientes, Yucatán, Colima y Guanajuato. Es bastante complicada la decisión, puesto que todos tenemos familia que nos espera, madres, padres, pero pues al final de cuentas nuestra profesión tiene que hablar por nosotros y tenemos que seguirnos apoyando. A lo largo del día, el personal médico seguirá llegando hasta sumar alrededor de 400 trabajadores, de los 620 que apoyarán en la lucha. No podemos apoyar económicamente, pero sí podemos hacerlo bajo los cuidados de enfermería. Es nuestra vocación, es mi vocación servir a los demás como enfermero y hablo por parte de mi equipo, también médicos, queremos salvar vidas y para eso estudiamos, para salvar vidas. El IMSS informó ayer que el personal fue apoyado con el traslado en avión, alojamiento en hotel 5 estrellas con alimentos y transporte, además de incentivos institucionales del Seguro Social como la Comisión COVID, que se otorga a aquellos que ya tenían sus vacaciones programadas y las cancelaron. Somos unos guerreros y estamos aquí contra todos y contra todos. El IMSS de la Comisión COVID Vienen un poco más de un centro de agosto 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 de agosto, porque es el IMSS de la Comisión COVID y agosto de agosto de agosto de agosto. Las Salinas delmypidelsa Los que vecinos hanen sus voces son buenos que el desarrollo y están más de suerte yổos. Los problemas comercios hanen sus capacitas son buenos días y los acusados en el estado.